¡Suscríbete al canal! Amigos, en el área en esta ocasión nos encontramos con Arturo Paganón y refuerzo del equipo del Puebla. Arturo, pues, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para lo que sea. Bueno, Arturo, platícanos un poquito acerca de tu llegada a Puebla. ¿Cómo sientes al equipo y con qué te has encontrado precisamente llegando a la franja? Bueno, en lo particular me siento muy contento porque tengo trabajo. Vengo a una institución que me brindó la oportunidad y bueno, eso se agradece. Y bueno, el equipo lo veo muy concentrado con revancha de... He visto varios comentarios a la gente que quiere una liguilla y bueno, a eso venimos, a esos objetivos claros y esperemos que así sea en este torneo. Arturo, llegas en una posición en la que para el Puebla era fundamental poder cubrir. ¿Cómo sientes esa responsabilidad al saber que prácticamente eres el único que podrá cubrir ese espacio? Bueno, en lo particular espero rendir al 100%, pero lo primordial es que el equipo gane. Este o no esté, yo voy a darme mi 100% y bueno, lo acabas de comentar. Sé que ha sufrido por esa posición, pero bueno, por algo me contrataron. Espero rendir al 100%, que las cosas me salgan muy bien. Y te repito, que el equipo está al 100% y nuestro primer objetivo sea la liguilla. Preguntarte también acerca del tema de Juan Reynoso. Metódico, pero exigente al final de cuentas. ¿Ustedes cómo perciben al profe o ustedes que van llegando, digamos? No, una persona accesible, se acerca mucho con el jugador, siempre está atento en los detalles. Claro, todos los entradores son muy exigentes y más en este proyecto, que lo que queremos es entrar a la liguilla y entrar a la liguilla a pelear campeonato. Bueno, esperemos rendirlo al 100% nosotros como jugadores y bueno, agradecer por la confianza y el punto bueno para estar aquí. Vienes de toda una tormenta, de toda una catarsis vivida con Veracruz. ¿Esta es la calma que ustedes estaban buscando, el caso tuyo y el caso de Polaco, por ejemplo, que llegan a Puebla? Bueno, es un tema muy complicado, muy difícil, pero yo todavía tengo esperanzas de que se resuelva de la mejor manera. Esperemos que la federación nos responda y bueno, ahorita contento por la nueva oportunidad que me está dando la vida de tener equipo, de tener trabajo para sustentar mi familia y tener una revancha en lo futbolístico. Precisamente es eso, una revancha, no solamente por el tema financiero por el que pasó Veracruz, sino también en lo deportivo, ¿no? Por lo que ustedes vivieron, ese récord de partidos sin conseguir la victoria. Como futbolista, ¿cómo se asume a final de cuentas? De todo aprendes, creo que son experiencias de que uno va creciendo y yo me quedo con lo bueno. Aprender de lo que me pasó Veracruz para demostrarlo aquí adentro de la cancha y que no vuelva a pasar, ¿no? Me explico, sé que en lo futbolístico no fue muy mal en Veracruz, pero todo es parte de un porqué. Pero bueno, ya lo pasado pasado, hoy me enfoco en mi equipo, en mi nuevo equipo, en mis nuevos retos. Y te repito, es una revancha personal y tengo mucha sed de hambre para salir adelante y hacer buenas cosas aquí en Puebla. ¿Qué te dice el Puebla de la Franja? ¿Qué te representa hoy por hoy, más allá de este lugar en donde buscas revancha? Una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de salir adelante como persona y también en lo futbolístico. ¿Qué argumentos, y lo platicabas hace un momento, la gente quiere liguilla, la gente está ansiosa de poder tener un equipo ganador aquí en el Cuauhtémoc. ¿Qué argumentos le ves hoy al Puebla de futbolísticos para poder alcanzar esos objetivos? Va a ser un equipo intenso, creo que en casa vamos a ser muy fuertes, eso lo hemos platicado en grupo, que tenemos que sernos muy fuertes en casa, con nuestra afición, con nuestra familia. Y eso nos va a dar para adelante, para, como te repito, para entrar en la liguilla, que es lo que todos queremos, y ya en la liguilla es otro torneo. Pero vamos paso a paso, confío en este equipo que vamos a salir adelante, por eso estamos trabajando a full y bueno, esperemos que se nos den las cosas el primer partido contra Atlas. Pero te tocó ganarle al Puebla la temporada pasada, ¿qué diferencias ves con ese Puebla al día de hoy? Bueno, es muy diferente, ¿verdad?, por la situación en la que estaba pasando en Veracruz. En Veracruz, la verdad, no sé, era un caos, la verdad, a veces, a pesar de que nosotros siempre fuimos profesionales, entrenando día con día, y bueno, nos tocó ganar al equipo de Puebla, y bueno, ya es cosa de pasado. Ahora creo que Puebla se tiene que enfocar en otras cosas, nuestro primer objetivo es la liguilla, y así lo vamos a hacer, vamos a buscar ese primer objetivo, y veo un Puebla distinto, veo un Puebla comprometido, los compañeros creo que también tienen esa sede de revancha, y se demuestra en cada entrenamiento. Arturo, pues muchísimas gracias, ¿algo que agregar para la afición camotera? No, que esperemos su apoyo, que para nosotros como futbolistas es fundamental, que esa gente sienta nuestro compromiso adentro de la cancha, que siempre va a ser al 100%, y nosotros esperamos lo mismo de ellos, ¿no? Perfecto, Arturo, pues muchísimas gracias. Él ha sido Arturo Paganón, y nosotros regresamos al estudio.